Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación Radio Católica, 101.7 de FM, presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Andrés Alejandro Chablé, con la reflexión del Evangelio de hoy Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este sábado 16 de abril del 2022 Sábado Santo de la Resurrección del Señor Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor El primer día después del sábado, muy de mañana Llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Estando ellas todas desconcertadas por esto Se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra Los varones les dijeron ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores Y sea crucificado Y al tercer día resucite Y ellas recordaron sus palabras Cuando regresaron del sepulcro Las mujeres anunciaron Todas estas cosas a los once Y a todos los demás Las que decían estas cosas a los apóstoles Eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago Y las demás que estaban con ellas Pero todas estas palabras Les parecían desvaríos Y no les creían Pedro se levantó y corrió al sepulcro Se asomó, pero solo vio los lienzos Y se regresó a su casa Asombrado por lo sucedido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas El Evangelio de la Resurrección del Señor Según San Lucas Hay un dato común en los cuatro evangelistas Que vale la pena retomarlo La Resurrección del Señor Tiene como testigos principales A las mujeres Lucas menciona Casi a las mismas mujeres Que menciona en algún lugar de su Evangelio Las mujeres que lo seguían Y que lo diaconaban Lo diaconan Quiere decir Le sirven Porque servir a Jesús Es lo mismo que servir al reino Se hicieron discípulas Y a ellas privilegia a Jesús Con el testimonio De su resurrección Prácticamente No hay testigo de la resurrección El único testigo mudo De la resurrección del Señor Es el sepulcro abierto Pero Él se aparece a ellas Y las envía Es como un envío misionero Es precisamente Es el sentido De los discípulos y discípulas Que envía el Señor Anunciar al mundo La buena nueva De la resurrección De Él El Señor está vivo Es la alegría Que sacude el corazón Y la conciencia De hombres y mujeres El Señor Ha resucitado Y no ha resucitado Por sus propias fuerzas Es Dios El Padre El que lo resucita El que testimonia De su resurrección El Padre El Padre Lo resucitó De entre los muertos Y con su resurrección Resucita también La causa de Jesús El reino La fraternidad Del reino Todos los hombres Y mujeres Vuelven A buscar la hermandad En el contexto De la resurrección Para eso Resucita el Señor Para que todo Hombre y mujer Se reconozca Hijos e hijas De Dios Y hermanos y hermanas En Cristo resucitado Por eso Lo resucita el Padre Resucita el amor El perdón La misericordia Resucita la esperanza En la vida nueva En la vida eterna La muerte Ha sido vencida ¿Dónde está muerte? Tu aguijón ¿Dónde está muerte? Tu triunfo Dios te ha vencido En su Hijo resucitado Shalom Hermanos y hermanas Y quiero con ustedes Añadir a este shalom A este saludo de paz El saludo De la aleluya 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 Felices Pascuas De resurrección A todos ustedes Hermanos y hermanas Con mi abrazo Cálido De hermano Bendiciones para todos En esta Pascua De resurrección Ser exclinos Cantantes Vamos hacia ti Aleluya Ni Ni Ni